¡Vamos familia! ¿Estás listos? ¡Llegó! Jueves, 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 descuentos ¡Muchos descuentos! Día de mailing, 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 mailing ¡Medicamentos! Los jueves en PharmaShop son de mailing y medicamentos Por eso pagando con Santander tenés un 15% de descuento Y un 25% con tu Farmacar Santander en todos los productos del mailing y medicamentos Además, sumale un 20% de descuento en toda la línea a nosotras La compra inteligente es en PharmaShop